Uno de los últimos escándalos que afectó al gobierno de Danilo Medina tiene que ver con la supuesta sobrevaloración de insumos médicos para contrarrestar la crisis que ha desatado este patógeno. Luego de eso, el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas habló, digamos, de politización del tema. Y acá en Impolíticamente Correcto vamos a ver un interesante video que pues emitió el doctor Roques Espaillat, quien es importador de insumos casualmente desde China y le hace un llamado muy interesante y muy oportuno al ministro de Salud Pública de eso y otras cosas que tienen que ver precisamente con este tema de las mascarillas, los ventiladores. Vamos a hablar acá en Impolíticamente Correcto. En estos tiempos donde la comunicación se ha transformado y ha escapado de la limitación de lo análogo para ser horizontal, no solamente en colocar a la figura que emite opinión pública enteramente pues en la misma línea que quien recibe la información, también está el tema de la velocidad y la capacidad de respuesta que tiene la misma no de cara a quien la recibe. Recientemente el ministro de Obras Públicas días atrás habló de que a toda aquella persona que tuviese los insumos médicos a un precio más económico que al que ellos lo estaban comprando, pues que simplemente se acerquen al Ministerio de Salud Pública que allí les iban a comprar esos medicamentos. Y en medio de ese llamado surgió este clamor, ¿no? O este post del doctor Roque Espaillat y que vamos a ver a continuación acá en Impolíticamente Correcto. Mi nombre es Roque Espaillat, yo soy doctor en medicina y durante los últimos 20 años he estado haciendo negocios en China y en Corea, negocios grandes y medianos. Conozco muchas empresas y estas también me conocen a mí. La mascarilla N95 hace algunas semanas estaba alrededor de 60, 70 centavos de dólar como precio promedio. Como consecuencia de la crisis que estamos viviendo, el precio se ha disparado hasta 2, 2 dólares con 50 puesta en República Dominicana. No casi a 9 dólares como usted la quiso comprar, ministro. Tratar de justificar esa estafa es una verdadera irresponsabilidad. Dígame cuántos millones de mascarillas usted quiere de la máxima calidad por debajo de 3 dólares. Y que conste que no me interesa ganarme un centavo, pero tampoco vamos a permitir que en una crisis tan terrible como la que vivimos, algunos se quieran aprovechar robándose millones y millones de dólares de este país. Espero por usted, ministro. Miren, en el resto del mundo se está dando una situación muy delicada con el tema de las mascarillas y los ventiladores, pero incluso recientemente la Unión Europea destapó un escándalo de mascarillas con el hecho de que había un país de Europa que estaba comprando 1.5 mil millones de mascarillas por valor de 1.5 millones de euros. Es decir, que cada mascarilla costaba literalmente hablando un euro. ¿Y a cómo está el euro en República Dominicana? Bueno, pues está alrededor de unos 60 o 70 pesos, lo cual indicaría que una mascarilla costaría en el mercado, por lo menos en Europa, unos 70 pesos. Traerla acá no sabemos o ignoramos en cuánto terminaría costando la bendita mascarilla que se ha convertido en un elemento tan pero tan importante en estos tiempos. Pero ese escándalo que estoy citando involucró al Reino Unido, involucró a África, involucró a Alemania, involucró a Holanda, porque resulta que esta empresa estaba literalmente o en teoría más bien radicada en España. Pero cuando se hizo la investigación a raíz de que la empresa solicitaba un dinero, el dinero se le paga, pero las mascarillas no terminan de llegar, pues entonces quienes están comprando, digamos, esa cantidad de mascarillas, pues dan la alerta nada más y nada menos que a Interpol. Y es este organismo de Policía Mundial o Internacional el que se encarga de revelar la trama. Digo esto para que usted adquiera una noción de lo delicado que está el tema a este segundo con las mascarillas. Estamos hablando de contrabando, contrabando de mascarillas. Por cierto, para terminar el cuento, resultó que, digamos, los malhechores que estaban montando este engaño estaban radicados en África. Así están las cosas con las mascarillas en el mundo, señores. A ese nivel de que hay individuos, malhechores globales que están tratando de lucrarse con sumas astronómicas, ¿no? La venta falsa de mascarillas que, por cierto, República Dominicana, viéndose en el espejo de la Unión Europea, tienen también que tener cuidado con eso. Bueno, pues el doctor Roque Espaillat nos relata en su video que es, digamos, un gerente de la medicina que tiene una experiencia de más de 20 años importando insumos desde China. Y dice explícitamente el costo que deben tener las mascarillas y, al mismo tiempo, se pone a disposición del Ministerio de Salud Pública para venderle estas mascarillas. No sabemos, desconocemos si finalmente el Ministro de Salud Pública se hizo eco de este desafío público, este reto, ¿no?, es visible para todos del doctor Roque Espaillat, pero esperamos que, en caso de que sea como dice este médico, pues que se haya hecho contacto del lugar porque simplemente, entonces, pues sale beneficiado el país. Aunque hay que decir, ¿no?, en honor a las informaciones que tenemos que nos llegan desde medios de todo el mundo, que en China ocurrió un proceso muy interesante de cara a la fabricación de mascarillas. Y es que el gobierno comprometió a las principales fábricas chinas para que les suministre al Estado chino todas esas mascarillas, lo cual afecta la cadena de suministro desde China hacia el resto del mundo. Y significa que eso deja en manos del Estado chino la decisión de sacar o no X cantidad de mascarillas al resto del mundo. Es quizás por eso que usted está viendo que el gobierno chino está manejando el tema de las donaciones. Hay quienes dicen que, a pesar de que se podría ver en China al gran responsable de todo esto, pues al mismo tiempo China quiere desmontar eso y venderse al resto del mundo como todo un padre protector en medio de esta desgracia. Bueno, pero también se me ocurre que el asunto no quede en salud pública. Cualquier empresario dominicano interesado en aportar su granito de arena podría acercarse al doctor Roques Espaillat o incluso un político dominicano, qué sé yo, tipo Leonel Fernández, a quien, por cierto, aparentemente sus grandes amigos de momento lo han dejado solo. Porque Leonel dijo en una ocasión al inicio de esta crisis con el patógeno que él estaba en conversación con amigos de él en diferentes partes del mundo para canalizar donaciones a República Dominicana. Entonces, digo, reitero, que cualquier persona que tenga cierto nivel de riqueza, qué sé yo, guiado por el aspecto filantrópico, podría hablar con el doctor Roques Cárdenas y canalizar, ir a China y volver desde allí con estos insumos médicos. No solamente mascarillas, sino también trajes. Porque nos enfocamos en las mascarillas, pero señores, tenemos el tema de los ventiladores, tenemos el tema de los trajes. Aquí muchos médicos se están rehusando a atender personas que presuntamente portan el patógeno por el temor a que el mismo caiga en ellos. Ya incluso se ha hablado el mismo Waldo Ariel Suero del tema de médicos que han perdido la vida en el ejercicio de su profesión porque lamentablemente han contraído el patógeno. O sea, que no solamente es un tema de mascarillas. Hago énfasis en los trajes que cuestan en el mercado 18 dólares. Desconozco si estos trajes a raíz, digamos, de la especulación, de la escasez, de la demanda, han subido de precio. Pero en todo caso, ¿a cuánto puede subir un traje? 100 dólares, no sé. Pero 100 dólares, como caso extremo, no es una cantidad exorbitante de dinero. A raíz de esto que ha ocurrido con el ministro de Salud Pública Rafael Sánchez Cárdenas y esta petición o llamado público, desafío diría yo, del médico Roque Espaillat, creo que otro funcionario público debería verse en el espejo de Rafael Sánchez Cárdenas porque no es prudente estar haciendo, digamos, ese tipo de llamados, hasta cierto punto un poco soberbios, ¿no? Así tan alegremente. Yo reconozco, en términos particulares, que me parece a mí que el ministro de Salud Pública es la persona menos indicada para que usted diga que está politizando este tema. Porque hay que ser honestos. Hay un escándalo, o se dio un escándalo de sobrevaloración de costos de insumos médicos. Perfecto. Ahora, pero hay que decir que eso fue con la presidencia y dirección de compras. Al ministro de Salud Pública solamente le iba a llegar lo que el gobierno le iba a otorgar que al mismo tiempo ellos, o el ministerio, le había solicitado al gobierno. O sea que, muy posiblemente en ese escándalo, el ministro de Salud Pública no tuvo nada que ver. Y quizás él cometió el error al asumir él, ¿no? La defensa de ese escándalo, hablando de la sobrevaloración de costos. Porque su discurso incluso dejó fuera el tema de a quién fue o a quiénes fueron a caer esos contratos. Pero él, que es el científico, el que es el médico, es la persona que conoce más al dedillo la repercusión sanitaria de politizar este tema. Y es por eso que yo digo que me parece que es muy difícil pensar que al menos de él venga algún tipo de manejo politiquero de este tema. Porque él es el médico, él es quien sabe mejor que todos nosotros las implicaciones que tiene un patógeno tan versátil, tan dinámico a la hora de propagarse y contagiarse. Hay que promover, si no se ha hecho, que el ministro de Salud Pública se ponga en contacto con Roques de Espaillat para canalizar esas mascarillas y cualquier otra cosa a un precio bueno para República Dominicana. Creo que es lo menos que podemos hacer desde esta plataforma para contribuir un poco, digamos, a la solución de, miren bien, solución, entre comillas, de esta desgracia mundial. Señores, Impolíticamente Correcto lleva ya más de 3 millones de vistas. Comenzamos en octubre a trabajar diariamente en la plataforma y tenemos en ese periodo casi 23 mil seguidores o suscriptores. Mucha gente nos ha consultado sobre el tema de cómo se ha logrado este éxito en YouTube y nos han solicitado incluso el tema de los coaching, las asesorías y precisamente hacerle este anuncio. Toda la persona que esté interesada en habilitar un canal de YouTube y de conocer el know-how desde la A hasta la Z, que nos escriba a resortemedia.gmail.com. Repito, resortemedia.gmail.com y allí vamos a estar, pues, digamos, haciendo clases, clases a distancia de cómo confeccionar y posicionar contenidos en YouTube, que es la parte más importante para tener éxito en esta plataforma. Si te gustó el comentario y no te has suscrito, hazlo. Activa la campanita y comparte estos contenidos en todas tus redes. Con eso es más que suficiente para que des a conocer una forma divergente de analizar la realidad de República Dominicana y el resto del mundo. Impolíticamente Correcto, la visión de Aneo Di Santos. Activa la campanita y el resto del mundo.